La dictadura había asesinado a más de 90 de los mejores reporteros argentinos. Los que quedaron expresaron pocas dudas sobre las cifras oficiales. Las noticias fueron dadas a conocer mucho tiempo después que en otros países. Las agencias de noticias argentinas siguen insistiendo en que los barcos británicos desaparecen como a propósito. En Buenos Aires, Argentina, había mucha mentira en circulación. Había barcos hundidos que nunca habían sido hundidos, ataques ofensivos que nunca habían existido. Cuando uno llegaba a Londres no había mentiras, pero sí una terrible demora en decir la verdad. El gobierno inglés está decidido a mostrar por televisión lo que estaba sucediendo en el frente de batalla sólo cuando se supiera que la guerra había prácticamente terminado. Había mala información para los medios. Se decía que el desembarco se iba a realizar en un determinado lugar y no era así. Las autoridades en Londres intentaban utilizar a los medios para sus propios propósitos militares. Los generales y almirantes se mostraron contentos después porque habían controlado a los medios. Habían logrado una situación maravillosa en la que los periodistas eran capitanes e invitados al mismo tiempo. Son las primeras horas del 21 de mayo de 1982. Los marines ingleses equipados se preparan para el desembarco en las Malvinas. En los barcos había un equipo de psiquiatras y cuando los reporteros les preguntaban ¿qué es lo que hacen aquí? Ellos respondían que venían a tratar lo que llamaban el shock de la batalla, el shock del estrés. Cuando los reporteros les preguntaban ¿quiénes eran los que iban a sufrir más? La respuesta era los corresponsales de guerra. ¿Por qué preguntábamos? Porque son los únicos que van a la guerra sin tener en común a una Inglaterra natal. No creen entre sí. Llevan a cabo un trabajo netamente competitivo. No tienen ese sentido de camaradería, ese aliento que reciben los regimientos o una compañía. Los reporteros también tenían que lidiar con la censura. No se podían hacer transmisiones por satélite en el mismo día de la batalla. Las filmaciones no pudieron ser dadas a conocer sino hasta que Gran Bretaña estuvo segura de la victoria. De hecho, en la guerra no se trata de ocultar datos sino de demorarlos. Para la madrugada todos los intentos por salvar el buque habían fracasado. Las cámaras captaron el momento cuando el buque estalló. Pero Stuart encuentra otra dimensión de guerra más elucidante.